Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí y ya la tengo bien hecha, entonces tú hablas aquí y la bocina está para arriba y lo agarra bien. No sé si agarra ruiditos de acá, pero sí agarra la voz muy bien. Entonces, por ejemplo, tu nombre completo. Álvaro Ernesto Delgado Cepeda. ¿Y fue? Cepeda con Z. Marzo 3 de 1977. ¿Sí es Cepeda con Z? Sí, sí, sí. Porque ellos nos quedan con Z. No, no, tengo el problema ese desde niño. De que si siempre, mi nombre siempre ha sido Álvaro Ernesto Delgado Cepeda con Z, por favor. Toda mi vida, así decirlo. Entonces, porque a Carlos me lo cambian y cosas así. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es con Z. Un poco también como yo, porque por ejemplo, yo mi apellido San Miguel es Alemán San Miguel. Ajá. Y hay algunos que es San Miguel pegado y otros que es separado. Ok. Entonces, siempre está sabrón. ¿Y tú eres? Sí. ¿Separado o...? ¿Separado? ¿Separado? San Miguel. Sí, separado. Entonces, ¿cómo descubres la música tú? ¿Tú? ¿Álvaro o Tundio? Es igual. Este, digo, mi nombre, mi apodo desde niño ha sido Tundi. Por parte de mi familia paterna. ¿Por qué te empezaron a decir así? Eh, tengo un tío que se llama Luis, Luis Delgado. Este, es muy carro en el canal, ¿no? Digo, en la familia paterna todos son muy, muy, muy carros, ¿no? Y yo, cuando estaba niño, trabajaba el negro José con la palabra Tundi, ¿sí? De que Tundi, 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 ¿sí? Y, este, entonces ese tío me escuchó y, ah, el Tundi, el Tundi, y desde ahí. Entonces, una vez platicando, donde nos juntábamos, Julio y yo, con varias bandas más, que era fuera de una iglesia, por cierto. Sí. Que no entrábamos nunca, este, pero ahí estábamos afuera siempre. O sea, tú y yo le he juntábamos desde niños. No, desde la prepa, más o menos. Él estaba con un amigo mío en la prepa. ¿En qué iglesia era? ¿No era la de San Juan? Aquí, no, no, aquí en la de aquí, en la de la Divina Providencia. La Divina Providencia, aquí en los condominios de construcción. Ahí viví yo toda mi vida, hasta los 34 años más o menos. Este, y entonces ahí estábamos afuera platicando y preguntó, Julio, creo que preguntó, o bueno, July, ¿no? Conocido, este, que, que, ¿cuál era nuestro apodo cuando estábamos niños? Y, pues, yo dije, no, pues, Tundi. Y, güey, te das de cuenta que, pues, bueno, chinga, desde ahí, al principio, empezó como burla, pero luego ya se quedó como Tundi, y tú, y tú, y ya. Y ahorita es raro la persona que no me conozca como Tundi, ¿no? Claro. Pero no, no, es igual. ¿Tú, en esa orden, no? Sí. ¿Te encargo yo una limonada minera, por favor? Y a mí una limonada natural, por favor. ¿Y, por favor, está bien bien? Nada más, por favor. Por lo pronto, no debas decir eso. Este, y de ahí, te digo, de ahí, de ahí, se hace. Porque hay mucha raza que, que antes no tenían bronca, pero ahora ya de grandes ya no les gusta que le digan eso. No, no, a mí, güey, me es igual. La verdad, de, de hecho, he tenido conocidos así, que, que, que no saben cómo me, me, me llaman, güey. O sea, para ellos soy Tundi, y se siguen, güey. Muchos casos son así. Sí, ajá. Y, y, y raza de, de, de bandas así, algún ex-integrante, o si no, pues nunca supe su nombre, nomás está el apodo. Sí, por lo regular, por lo regular así es. Oye, ¿cómo, cómo empieza la onda de hacer una, de hacer una banda? Ah, bueno, me, 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 me preguntaste ahorita cómo empecé en la música. Sí, música. Bueno, fue una cosa muy, muy loca, porque, estando yo como un niño, este, mis, mis, mis padres se divorcian, y, y, mi mamá, con los años se me empieza, empieza una, una relación, una persona que es venezolano, y ellos tenían un, un grupo de salsa, aquí en Madrid. Entonces, había, había, había una foto mía tocando las, las, las claves. Tocaba las claves y tocaba el güiro. Las, las... ¿El tremolito? No, 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 el, el, el... O dos, los dos, los dos, las dos, las dos tablitas. Sí, sí, esas son. Tocaba, de repente, el triángulo, digo, cosas que no, que no eran tan, tan, tan relevantes en eso, ¿no? Pero... Percusiones. Ajá, pero, pero, sí, me empecé con las claves, y luego, el güiro de repente lo agarraba, pero, había, había, había un güirista. No, ¿cómo te digas? No, ¿qué digas? Este... Había, había un, güirista, o no, 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 como que yo le diga. Que él, este... Y esa fue mi primera incursión musical ¿A qué edad más o menos? Uta, no, tenía unos... ¿Desde chiquitito? Sí, unos 8 o 9 años a lo mucho Estaba bien chavalillo Y ya grande, ya te digo, conocí a Julio Porque él empezó un grupo de un amigo mío Muy amigo mío, él se estuvo conmigo desde kinder Y hicieron un grupo que se llamaba... ¿Algo se llamaba? El Treno, se llamaba... Sí, algo así, no recuerdo bien ¿Cómo se llamaba tu amigo? Flavio Martínez Flavio Martínez, sí Y se empezaron ahí Yo iba a ver los ensayos nada más Iba a verlos ensayar Y yo no tocaba nada Sin nada, nada, nada Y de repente me metí a tocar guitarra Pero así como que... Toqué o me sabía dos, tres rolas Y vámonos ya, ¿no? Entonces, con el tiempo Pasa que... Es que tengo el tic de ver que esté grabando Porque una vez me pasó a medias Pasa que... Julio y... Bueno, el grupo se desintegra ahí por... Bronquillas Y Julio me dice Oye, este... Pues siempre he visto que vienes Y que tocas la batería Y de repente que me subía la batería ahí O que me aventaban unos coros O ya sabes, ¿no? Y este... Dijo, ¿cómo ves si hacemos una banda? Dije, pues güey, yo no sé tocar absolutamente nada Dijo, no, pues yo tampoco Este, pero... ¿Cantas bien? Igual, ¿cómo ves si... Si mejor tú cantas Y yo toco la guitarra? Te dijo Julio Ajá Bueno, pues veamos a ver qué onda Así quedó Y luego estando en un... Aquí en la Magroplaza Este... Escuchando el gran silencio En vivo Hace años ¿En qué año? No te acuerdo Puta, no, no me acuerdo Pero sí fue como en el ochenta y... No, a ver Noventa y algo Sí, perdóname Sí, perdóname Sí, no Fue en el... Ay, caray No, no, no recuerdo exactamente Fíjate Pero, pero, digo Yo subí en prepa Acabé la secundaria La secundaria en el ochenta y... A la madre ¿En el setenta y qué dijiste? ¿Siete? Siete, siete La primaria en... Del ochenta y seis al... ¿Ochenta y tres a qué vas a ir? Ocho de tres al ochenta y nueve Y luego Del ochenta y nueve al noventa y dos La secundaria Pone tú que estábamos al... Como en el noventa y cuatro, noventa y cinco Más o menos Digo, no, no sé exactamente Y estábamos escuchando el gran silencio, ¿no? ¿Sí? Y me dice ¿Cómo vas a hacer? Hacemos una... Hacemos un grupo Le damos ya para hacerlo Y al cabo No se ve tan difícil Digo Lo... Lo hacían ver tan fácil esos cabrones, ¿no? De gran silencio Y aparte que traían botes Y traían Y no tocaban más que... Tres o cuatro Ritmos Dice, chico Este... Y bueno, pues bueno, pues vamos a darle Entonces nos quedamos de ver una vez Un viernes, creo que fue En su casa para ensayar De Julio Ajá Este... Pero hasta allá Donde vivía antes No, no, aquí en la... Él siempre ha vivido aquí en la... Florida En la Florida Aquí Este... Yo estaba... Este... No, sabes qué Que yo ya estaba en la facultad Cuando entonces Porque yo... Yo venía llegando de la facultad Salí de comunicación Y me vine y me metí a casa de él Creo que fue un viernes Y este... Y bueno, pues bueno Pues agarramos el... Ahí el ensayo, ¿no? Y a ver, pues que... Yo creo que así Y así Y cántale acá Y él con la guitarra Y... Pues ensayamos ahí, no sé Una o dos horas Y luego nos venimos a casa De Flavio Que es aquí en 5 de mayo Es en donde... De repente hasta la fecha Me junto todavía Este... Y llegamos y él ahí Tenía una batería Tenía guitarra Tenía bajo Tenía todo, ¿no? Porque ahí ensayaban Su banda, ¿no? Y entonces Da la onda Desde que le digo Bueno, este... Pues vamos a ensayar Mientras que este güey llega Porque este güey andaba No sé dónde Y empezamos a ensayar Pero me subo yo a la batería Y ahí me dijo Oye güey Si te quedas mejor en la batería Julio Sí Digo, pues venga Pues va Pues mejor en la batería Y ahí empezó a correr Ahí empezó todo esto Yo no sabía tocar Digo, tomé Estuve en la... En la prepa 15 Me corrieron Y luego en la UR Ahí acabé Y ahí tomé un curso de... 5 o 6 días de batería Nada más Y de práctica tenía Nada Nada, nada Ahí me enseñé a... Pues a... Tocar o no sé ¿Cómo se le diga? Sí, pedimos limonadas ¿Para qué? Ah, no, no ¿Nada de nada? Comida no Este... Y ahí empezó mi onda Musical Sí, este... Nunca fui estudiado La verdad que nunca fui Tan bueno Como me hubiera gustado Pero bueno Hacíamos ruido Y creo que el ruido Llegó a gustar a la raza Digo En cierta forma Lo hacíamos para nosotros Y no para que a los demás Le gustara Y pues les empezó a gustar Y... Sí, sí, sí ¿Cuáles fueron las primeras canciones Que empezaron a hacer ustedes? Híjole La primerita fue la de... La última rola Que dice Julio ¿No? Y ahí... Este... Era esa Y era... ¿Así se llama la última? Ajá Sí, sí, sí Y él... Él le escribía mucho Y bueno, no sé si lo vas a poner o no Pero... Él tuvo un amor... Este... Estuvo enamorado perdidamente De una mujer Muy guapa Muy guapa Muy guapa Muy buena gente Y todo Y esta chava Digo, un día Se pelearon Entonces Casi todas las canciones Que hizo al principio Son para ella Sí Este... Ya cuando ya las Las desglose un poquito Las escuchas un poquito Más a fondo Hay cosas Este... Por ejemplo Hay una canción Que dice algo De... El chango con chupón Bueno, es algo Que le regaló a ella Y cosas así, ¿no? Entonces Entonces Esa canción Era una canción Que... Que... Pues que era Como que La última canción Que le iba a escribir a ella ¿No? Este... Este... Y fue... Fue esa De las primeras Y... Rolas Que ahorita Ya... No creo que... 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 Ni nada Digo... Este... Había una semana Tallarín Porque un... Vivimos una vez En unas hamburguesas Un payaso Que se llamaba El payaso Tallarín Que la movía Bien cabrón Este... Y de ahí Empezamos Ya que el que Tallarín Y este güey Se puso a hacer Una... Una canción Y... Y le puso Tallarín Este... Pero no, digo No... No me acuerdo exactamente De las canciones Primeritas Primeritas Pero... Pero si fueron Esas... 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 Esas dos Y unas tres O cuatro más Fíjate que Que en algunas entrevistas Salen A relucir O así abiertamente Amores y desamores Y fidelidades Y así cosas así Cosas que... Que la misma entrevista Te marca la pauta Y la raza Te cuenta de pasadita O te lo cuenta Tal cual O sea... Y me imagino Que si has de saber Tú algunas historias De algunos grupos Así por el estilo Pero... Pero... Lo que yo le digo A la raza A veces es inevitable De que no Pues oye Se salió este vato Porque le hizo Sancho A uno De la misma banda O así O así Y se salió Y ya O yo entré Por un güey Que... Entiendes Pero obviamente Yo en la entrevista Eso es... Eso... Eso lo entiendo O sea Como problema O porque se sale Algo integrante Pero... No quiero hacer Un libro De chismes Ajá Claro Sí, sí, sí Y tampoco quiero sacar Un libro Donde cuente infidelidades Y luego me lo están buscando Para partirme de la madre Güey Ya sé No, a lo que te decía Yo que igual Que no Que si lo ponías o no Es que el amor Ya él ya tiene Novia una chingada Y no vayas A ser muy celosa Y vayas a ser tal Sí, no Pero digo Pues las cosas así son Entonces no No creo que Que tenga problema Este Pero sí, sí Si este güey Su musa Vamos a decir Así en aquel entonces Era esa chava Y Guapo Guapísima Este chavo Guapísima Guapísima Un hombre Es medio raro Este Pero es muy guapo Y cómo es como El grupo Empieza a tomar forma Tal cual O sea A darse a conocer Por ejemplo Ya en lugares Porque tengo yo idea De que el grupo Se tardó un tiempo En tocar Fuera de la cochera No O sea Sí Es que la onda De nosotros Mira Julio es muy Muy clavado En muchas cosas Sí Este Julio Julio es Es alguien Que 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 se clava Y se clava Y se clava Entonces Empezamos a A idear esto Como Para pasarlo bien O si es así Para divertirnos Y nos empezó A gustar Entonces Sin haber tocado Con absolutamente Nadie Ni En ningún lado Ni nada Nos empezó A gustar Y Lo empezamos a hacer A lo mejor Un poquito más A perfeccionarlo Entonces Llegamos Como que A un acuerdo Entre nosotros Que no íbamos a salir Como no sabíamos Tocar nadie El instrumento Ni al 50% Sí Entonces dijimos Bueno Vamos a A ensayar Lo más que se pueda Para poder Enseñar Algo bueno No Y luego sales A tocar Y tocas Puro mugrero Y Y Pues no está chido No está chido No es Mínimo Si vas a presentar Algo Pues preséntalo Bien hecho Entonces Nos quedamos Ensayando Y ensayando Y ensayando Y ensayando Y ensayando Ensayábamos Dos o tres veces A la semana Y en el bajo ¿Quién estaba aquí? Ah En el bajo Es un muy amigo mío De la infancia También Es decir Desde la infancia Vivíamos así enfrente Este Se llama Yuri Le decíamos Harry ¿No fue entonces? ¿Harry? Harry Sí El Harry Este El güey Supo Del grupo Que nos juntamos Este güey Y este Y me dijo Oye Fíjate que 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 Pues que yo quiero También entrar A tocar el bajo Y le pregunté ¿Y sabes algo güey? No pues no Ah bueno Pues ya somos tres Entonces le dije Bueno pues se lo voy a plantear A este Julio Y a ver qué onda Entonces Se lo planteé a Julio Y dijo Julio Pues mira Si ni tú ni yo No sabemos nada Pues que padre Que él tampoco sepa Para poder empezar Los tres igual Y así fue Y así fue Así fue Así fue Julio Julio estaba Estaba aprendiendo A tocar con un libro Él compró un libro Donde decía Cómo poner las pisadas Cómo poner todo Y este Y empezó a A tocar así Y este Y entonces Ese mismo libro Se lo prestó A Yuri A Harry Y empezó a A hacerle como exámenes Si Hace cuenta de que A ver Este Ya te lo sabes Total Ya hasta que Lo perfeccionó Bastante bien Y la verdad Salió bueno Para tocar el cabrón Salió bueno Para tocar el bajo Estuvo tocando Con nosotros Y luego Ya no estuvo Con nadie más Pero Cuánto Cómo se apellida Yuri Se llama Así Completo Se llama Yuri Azahel Pérez Vaquero Yuri Con Y Con Y Con Y Como la cantante Sí Con la cantante Está más feo Que la cantante Pero Pero Sí 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 Y Yuri Azahel Pérez Vaquero Es Este güey El Harry Que le decíamos El Harry Y ¿Él hasta qué año Duró Más o menos En qué tiempo Se salió O salió Luego Luego No 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 Él duró Bastante De los De los Como se Empezamos Julio Él entró A los No sé A los meses O al mes No sé Y duró Si yo estuve 12 años Él debió De haber estado Unos 8 años Más o menos 10 años Más o menos ¿Tú te saliste En qué año? Híjole Fíjate que 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 Me pescas Bien Bien Fuera de Pero Si Si La espantosa Empezaron En el 95 Y Yo me salía A los 12 años Entonces Quiere decir Que en el 2007 ¿Verdad? 2007 Sí Más o menos Más o menos Me salió En el 2007 2008 Mi última Tocada Fue La La El Aniversario Del 12 Y la última Canción Que grabé Fue Enrayado En mi adicción Buenísimo Me acuerdo Haber ido A la casa De Julio Allá En Cano En La Colonia Pentano ¿Cómo se llama? No Se llama Puerta de Hierro Puerta de Hierro Sí Esa Yo ya no estaba Entonces Sí Y él Nos dijo Que Que hacía poco Que no quería yo Que se fuera Ese cabrón Que toda la vida Sí Sí No Nos hicimos Ese güey yo Hermanos De verdad Sí Es Es mi carnalote Hemos tenido Nuestras diferencias Como todos Los amigos De repente Es muy 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 rezo Para decir O para hacer Las cosas Pero Pero sí Nos hicimos Carnalotes Con nosotros Todos Muy chido Eso güey yo ¿Cómo Graban El El primer Este Demo O no sé Si hubo Algo Antes Del primer Fue El del Merolico ¿No? El primero Ajá Fue El Merolico ¿Grabaron Algún Demito Antes O fue Ese El primer Hay Un amigo Desde Julio Que ya Después Se hizo Amigo De Nosotros Que El Tenía Un lugar Que se llamaba Master Mix Que era Un Un lugar De Grabaciones Y todo Es un estudio De grabaciones Y ahí Ahí Nos 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 Este Pues nos Grabó El Por qué Nos grabó Nos grabó Como que Un tipo EP Y Este Horta El güey Ya es Productor Acá Super picudo Y vive Creo que En Los Ángeles O vive En Hollywood O Bueno No sé No sé Donde Pero Si El güey Ya es picudo Acá O sea Desde Ya con Los grandes ¿No? Con Luis Miguel Y con Güez Así Ya está Este Pero En aquel Entonces Fue Fue Con Nosotros Y Él Nos Nos Ofreció Y Pues Los La verdad La verdad La verdad Este Con La Ayuda De la De la Familia De Julio Este Ahí Se hizo El La Portada El Caset Y Primero Nada Nada Fue Fue Un Tipo Demo EP Y Nada Fue Fue Caset No Si No Que Yo Me Recuerde A lo A lo Me A lo Después Esto Lo Hizo Disco Pero Según Yo Este No Ok Y Como Ese En Que Año Lo Grabaron ¿No Te Acuerdas? Fíjate Que Eh Yo Creo Que Como En El 99 98 Más Menos Si Más Menos Es Que Tengo Como Tengo Tiempo De No Andar Con En La Musca Y Cosas Así Este De 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 Yo Aparte Que Ya Soy Roquito No Se Me Estaba Olvidando Ciertas Cosas Por El Estrés De La Vida Y La Chica Este Pero No Me Recuerdo Exactamente Así Que Estuvo Tal 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 Año No Pero Si Fue Como El 98 99 Más O Menos ¿Cuál Fue La Primera Alineación De Espantosas Bueno Con La Que Grabaron Este Demo Ah Bueno Pues Era Julio La Guitarra La Primera Voz Y Yo La Ay Perdón Este Harry En El Bajo E Bueno Yo En La Batería Y El Hermano Del Del Productor Es Mcfly Si Entonces Si Te Vuelves Mcfly Que 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 Vista De 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 La Verbena Un Diempo Que Por Cierto La La Verbena Se Lo Se Lo Dragoneo Si Nos Hicimos Cuates Allí Con El PINCHE Juan El Pancho Del Riel Que Le Dicen Pancho Del Riel Si Y Este Y Ese Wey De Repente Lo La Oído Al Otro Y Se Se Fue Para Ya Mcfly Mcfly Es Es Uno Entonces Tenia El Wey 16 Años Y Era Una Bestia Enorme Y Este Y Era Muy Blanco El Wey Y Este Y Si Era Muy No Era Wey Pero Si Era Blanco Muy Blanco Y Este Y Y Bueno El Entro Con Nosotros Porque Este Chavo Este Mauricio El De Master Mix Nos Comentó Que Su Hermano Tocaba La Guitarra Y Le tocaba Muy Bien Y La Verdad Maestra Si 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 Para La Edad Que El Tenia Si 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 Toca Muy Bien Este Y Bueno Así Pero En Si El Grupo La Primera Alineación Fue Harry Y Y Yo Fue Los Dos Y El Momento De Estar Grabando El Demo Fue Cuando Entró Si Ya Pero Yo Que Que El Demo Fue 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 Nada más Nos Dos Tres Luego Ya Como Estaba Grabando Ya Nos Encantiló El Hermano Y Ya Empezó A Enseñar Con Nos Y Ya Empezó Bien Grabado El Primer Demo Mauricio Garza Andamos Igual Todos Mauricio Garza Mauricio Garza Si El Jackson Así Le Le Decía Julio Porque Quién Sabe Pero El Jackson Que Si Yo Después De Este Del Merolico Coro Osea Que Como Lo Difundieron Como Cómo Pasaron A meterse A las Tocadas Nuestra Primer Tocada Oficial Oficial Vamos a decir Así Fue En Brisas Este Estuvo Bien 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 Cagado Porque Nadie Osea Tocábamos Cuatro Cinco Bandas No Se En La Cochera De 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 No Me Acuerdo Pero Si Era Así Una 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 Total Nos Nos Metimos All Al Momento Que Tocamos Pues Todo Mundo Se Salió Entonces Estábamos Tocando Solos Completamente Solos Así Si Acaso Había Una Chava Ahí Sentada O Dos Chavas Pero Estaban Platicando Osea Nada Nada Que Ver Con Las En Su Pero Y Da El Caso Que Que De Repente Entran Un Chingo Así Pero Así De Chingazo Dijimos Ah Bueno A A Le 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 Les Gusto Les Dicieron No Hombre Se Estaban Peleando Afuera Y Llegó La Policía Y Se Metieron A Tocada Este Ahí Ahí Fue La 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 Primera Tocada Julio De Que No Ya Vamos A Dejar Esto Ya Sabes No Y Se 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 fue a lo mejor larvas, si es cierto y que fue lo que ganó, recuerdas? no, pero si fue también antes o después del demo? se me hace que un poquito antes se me hace que un poquito antes o en el ah no, 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 no es cierto fue después porque ya estaba Mcfly y este y Mcfly fue después del demo entonces si, si, fue después y este demo que grabaron era el meredith o fue? ah? era cuantas rolas traia? traia 4 cuáles son las canciones que venian ahí? híjole que buenas preguntas este puta no, no, no me acuerdo fíjate no, no y dijeras tú malitas drogas pero no me drogo es lo peor soy naturalista soy naturalista este híjole no, no, no me acuerdo fíjate no me acuerdo, no me acuerdo exactamente no, no, no me acuerdo este no digo que tengo muy 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 mal la cabeza para ahorita si no, no, no no me acuerdo ok, después del demo que siguió ahí relevante en lo que grababan hasta el segundo material ahí en ese lapso del primer demo y el segundo algo que puedas destacar? pues mira la una tocada que fue en la tumba que era un evento de como dos días no sé si es la mejor o la machaca que no me acuerdo pero era un evento así grande y este tocaba plomo tocaba tocaba el cabrito tocaba entonces en aquel entonces para nosotros era digo el cabrito era como que guau el cabrito a mi la verdad me sigue encantando pero bastante este tocamos ahí también tocó el el tornillo tocó varias bandas este el ruido y me acuerdo mucho que empezamos a tocar y la banda se sentó lejos de ponerse a a bailar o hacer desmadre o a ver a ver que peor con los güeyes que estaban ahí arriba se sentó se sentó así como que ah chido ya se sentó y pues también así nos si nos dio así en el mero corazón se aguitaron si 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 este esa fue la la primera presentación así en 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 pues ya aquí en el barrio antiguo vamos a decir así no y luego ya empezamos a ir a viajes ah porque en aquel entonces también moril este no sé cómo nos nos vio me imagino que en el día ese el moril empezó a querernos invitar bueno nos pidió ser el manager bueno pues dale y este entonces nos empezó a a meter a varias tocaditas y a llevar a a por ejemplo saltillo a tocar tocamos con 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 ruido norte y con y con tornillo y te digo no nos llevamos en el en el avión presidencial porque para nosotros era como que wow el el ruido norte o sea así este ustedes admiraban todos esos grupos es que es que es que ya tenían un ya tenían sí nombre y ya movían gente muy queadrón este tanto tantos catarrestres como como ruido y esto tocada en la tumba en que año fue híjole debió haber sido en el 99 o 2000 debió haber sido sí más o menos en el 99 o 2000 este fue cuando fue cuando cuando nos presentamos ahí sí sí estuvo estuvo gacho estuvo feo estuvo feo pero mira hay cosas que te enseña mucho eh la vida así y esa fue una de las de las enseñanzas muy fuertes que nos dio que que veíamos que con las otras bandas hacían su desmadrito a lo mejor leve o no sé pero con nosotros así cero desmadre y cero nada se sentaron como que diciendo estos güeyes hasta que se bajen ya nos levantamos o sea el hace cuenta como que los acción para para que descansamos todos no este y que más que más así pasó bueno la la el festejo del del demo del primer demo el hermano más grande de julio felipe medellín y un amigo de él nos llevaron a a a a un table a presentar a a como 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 festejo ¿no? nos acababan de crear los 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 casetes y todo ¿no? entonces ¿qué onda? vamos a festejar o vamos a festejar o vamos a festejar y nos metimos a un table a colorados este y una morra bailó bailó una rola les dijimos que que habíamos que estaba festejando eso y no la si los llevaron ahí los llevaron algunos es que los los traíamos en el carro el carro de julio el carro del hermano de julio ahí traíamos ahí los casetillos creo que se puso ahí uno o o se intentó o lo hizo pero pero si si estuvimos ahí festejando ¿no? con las con las las chicas si ya sé y más a la edad que teníamos que estábamos bien chavos teníamos 20 años más o menos ir ir de agrapa porque pues todo lo lo pagó el hermano de julio la maquila también pues si si te digo que la familia de de julio nos apoyó mucho en aquel entorno para empezar para aguantarnos porque estar estar ahí este así escuchando el ruedazo y escuchando todo el desmadre y este que entramos y salíamos entramos y salíamos entonces pues si si era una una chinga para ellos y aparte pues digo julio siempre ha tenido una posición económica buena entonces entonces cuando el papá empezó a ver esto y los hermanos así como que se empezaron a interesar también en nosotros digo por su hijo por supuesto y este y entonces nos empezaron a apoyar mucho de hecho mi batería este el hermano de julio pero no el más grande el que sigue marco medin me dijo porque yo ensayaba con 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 una parte de una batería que julio compró en un bazar o que le regalaron o que le habían tirado una cosa así no sé pero eran dos toms de aire y el tom de piso nada más entonces si dos toms de aire y el tom de piso o un tom de aire y un tom de piso este entonces yo no tenía contratiempos el contratiempos era el aro del tom es buena es buena híjole ay no me gusta en otra ocasión este y y me salí de la de la práctica que te decía eh de que te el el contrapiempos era el ah si si el este el aro no del del tom y este el remate pues era el tom uno y el tom dos y la tarola pues era el tom osea todo era el tom si este y luego ya con el tiempo nos dicen me dice él a mi pon pon bueno nos dicen si porque ahí estaba julio también pongan ustedes la mitad y yo les pago la la otra mitad para comprar una una batería era el hermano del medio mayor que julio si porque no el que les maquiló no 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 el que estaba antes si felipe medellín es el más grande luego es marco medellín luego es julio y luego una chava que es la más chica y irene y este entonces marco nos dijo este si ustedes juntan la mitad yo les pago la mitad entonces hablé yo con un tío que él vive en Cozumel y platicando le dije que 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 era baterista que la chica y se emocionó el wey entonces me dijo no pues lo que necesites wey me avisas y la chica y me preguntó ya ya tienes batería le dije no pues no tío estoy ahorita ahorrando pero pues ahorrando de dónde porque no pues no trabajaba ni nada no este o trabajabas o trabajabas salía para vivir si 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 este y dijo bueno a ver este que onda dije no pues me están ofreciendo esto bueno y me mandó la mitad este y la mitad la la puso marco este Julio puso la forma no sé un poquito ahí más que 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 faltaba y pues se hizo la la batería una map serie venus que la tengo todavía ahí está todavía no este y y y y bueno ahí digo que los nos apoyaron mucho en ese aspecto osea sin sin la familia medir no hubiéramos podido llegar tan 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 arriba digo tan no tan arriba pero tan lejos como osea digo esos cabrones ya tienen van para 20 y tantos años no 21 años 22 este si quieras o no si 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 nos apoyaron mucho jeje y pues con con muy buen con muy buena respuesta de parte del público generación tras generación fíjate que 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 si fíjate que si este este y no nomas en Monterrey eh este y no me consta íbamos al DF y lo hacía muy bien por una vez no fue muy mal pero por lo regular nos lo hacía muy bien cuando fue la primera salida que tuvieron al DF la primera salida es el DF este este tuve que traer a ti no pues si pero es en Vitori como esta andaba todo jajaja no te conocía que ha habido we no no creo honestamente pero mucha suerte aquí andamos chingon we fuerte cuídense este ese fue quien es we es el manager de SECAN we ah ok si 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 es este cabron we es el manager de SECAN van a tocar aquí en el el café en el café por eso está toda la raza ok este la primera tocada en el DF nos invitaron también por el morino eh y íbamos también ruido norte iba el certero cacahuate en japonés iba ruido norte el certero cacahuate japonés creo que también iba el escaterrestres el tornillo y la espantosa si 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 este total fuimos tocamos en en la madre diabla en la madre diabla ahí estuvimos este yo yo no podía tocar yo no podía ir porque me iba a ir a digo trabajaba yo en famsa ya con un trabajo pues bien ya más estable pero chinga me la estuve pelando tanto tiempo como para no ir en mi a mi primera tocada en el DF ¿no? fuera ¿no? si no y más que era el DF o sea si pudo haber sido Guadalajara pudo haber sido Cancún pero el DF ya sabíamos todos que si aparte el chopo y la chinga ¿no? pues ahora si que me la me la me la perdí me la perdí el sábado y llegué 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 el viernes en la noche al al autobús pues que siempre si me voy y este ya le habíamos pedido un compa al al kiwi al paro el del paro Roberto Rodríguez este el güey ensayo con nosotros en el chinga me acuerdo mucho que decía que que se cansaba mucho con las canciones es que cabrón están hecho madre las canciones y me canso mucho o sea este no pues si pues imagínate allá en el pinche DF que está más alto todo y la presión la presión y este total a la mejor así fui este ¿y se fue el compa de ustedes también? no no si si yo también el ya traía todas todas las las garras ahí como para decirle que no siempre entonces nos fuimos ahí y ya no cabía nadie entonces nos fuimos un tiempo uno sentado en el lugar y el otro parado ¿en una mano o qué? no hombre no no en un autobus en un autobusito rentaron rentó creo que el morín lo rentó este digo se apagó entre nosotros pero o sea me imagino que él pidió algo así en los tratos que él hace los tratos truculentos que él hace es cierto este y y y y si fue esa vez y tuve la verdad muy padre tuve la verdad muy padre tuvimos la suerte de ir allá varias veces este abrirle por ejemplo a dos minutos este que que pues quieras o no pues era otro pedo si como no pues un paso muy fuerte si más en en que sería como en el 2000 eso ya si ya era ya era más más del 2000 este cuando recién vino aquí dos minutos pues yo creo que por primera vez este le abrimos aquí a dos minutos y luego en el yo creo que más o menos fue como en el 2005 2004 más o menos más o menos digo no no con esta exactitud si te lo voy a deber este pero pero andamos aquí les les abrimos vinieron aquí como dos o tres veces y las dos o tres veces les abrimos y nos invitaron a abrirles también al DF este y en el DF si 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 estuvo muy hardcore madre mía allá se son pongos de deberes no 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 si si se hizo se hizo se hizo ahí ese día se hizo un portazo entraron el lugar era si era para mil había 1200 y un portazo de otros 500 entonces se hizo después las paredes las paredes sudando sudando así sudando sudando este el piso todo 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 sudado todo salgo era era tanta la humedad de la gente del sudor y de todo eso que que pues que que todo estaba mojado no este me acuerdo mucho que que esa vez pasaron dos cosas íbamos con 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 los chavos con la raza de 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 hay que pensar en esos que son de de matamonos este javier duque javier duque javier duque división minúscula fuimos para allá con ellos y tocamos en varias en varias partes en el de este este y el día desde del evento no me acuerdo el no me acuerdo del lugar este el día desde el evento pues abriamos las paredes x y luego división y luego ya grupos allá del entonces pues empezó el pues de que ya 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 vamos a salir entonces estaba un wey un staff y nos agarró y nos dijo a ver me pegan para acá ustedes van a subirse denme las las cosas yo las conecto todo bien la batería igual osea él me puso todo y nos dijo ustedes acaban no no osea tu como jaterista ahí deja todo wey yo te lo traigo agarra a lo mejor la 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 No, 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 fue una... La verdad para mí fue algo muy bonito, muy bonito. ¿Querían ver a dos minutos? Sí, 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 o sea, el peor de ellos era que ya se hiciera el ruido, o sea, sí, o sea, si hiciera dos minutos, pues mejor, porque se iban a ver ellos a ver a dos minutos. Pero querían que ya se hicieran de madre. Pero querían de madre, querían adrenalina, esos cabrones, entonces... El cabrón del audio no se podía conectar porque no sé por qué. Yo creo que porque por la humedad, no sé, y nos estuvo esperando ahí como... Como cinco minutos en el escenario. Ahí fue donde todo el mundo empezó a inventar cosas y la chica... No, total, empezamos a tocar y desde el primer chingadazo que di en el contratiempo, ¿no? Que fue cuando empezó todo, la raza se portó a toda madre. O sea, el slam chingón, o sea, todo, todo, todo. Y dijimos, las canciones pegaditas todas, vámonos, o sea, a lo que venimos, sí, sí, sí. O sea, tocamos, nos bajamos a las chingadas, así, ya, porque ya la valla de adelante, la contención, y así, así estaba empezando a vencer, o sea... No, 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 ahí se meten y ahí te desmadran en esos cabrones, sí. Pero estuvo muy padre, pasó eso y pasó que al bajista de edición, a Duque, este... Es un cabrón del público y le escupe. Entonces este güey se caga, se acerca malamente, porque para empezar no lo debes de hacer, pero bueno. Se acerca el cabrón a la orilla del escenario y ve al vato que le escupió y le escupe él al vato. Acto seguido, así, acto seguido, le cayeron cien gargajos, güey, todos abajo, empezaron a escupirle. O sea, apenas se lo aventó y... Sí, o sea, se levantaron a él, le cayó, creo que en el brazo, se cagó todo en las chingadas, se acerca así al público, en el escenario, claro. Ve al vato y pum, cabrón, le avienta el pollo y donde le cae el güey el pollo, el regreso, el retorno fue... Pero maravilloso, güey, o sea, sí, 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 pa, 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 tanto así que el güey se tuvo que ir hasta atrás, todo lleno de pollos, güey, horrible. ¿Y de los pollos de veras? Sí, güey, de puro pinche pong de veras. Hola. Permítanme ofrecerle tu país, integra. No, gracias, andamos, andamos live. Sí, gracias. Entonces, sí, este, y, 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 no, no, fue un baño de, 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 de pollos. Ya tocó hasta atrás, pero todo. Sí, no, güey, horrible, horrible, horrible. Me refiero que de los gachos, ¿no? No, sí, no, sí, güey, es que veías punks, punks de de veras, no, 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 no es caparate, como dicen, no, punks, punks de de veras, cabrón. Y, este, bien agresivos y todos drogados y todos acá. Este. ¿Ustedes estaban considerados como grupo de punk? Fíjate que malamente, malamente nos consideraron un tiempo un grupo punk. Malamente te digo porque fuimos odiados por, por, por los punks. Sin, sin querer, o sea, porque pues el pedo era que nos, que, que nos catalogaron así, o sea, sí, este. No, no, nunca nos invitaban a, a, a las, a las semanas esas de, 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 de. ¿A los días de colectiva? Ajá, no, porque era de que, de que, no, no, porque la, la, la raza no, 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 no está muy a favor de los pantones, así que, no. Pues yo, yo, o sea, de hecho es fecha que no los veo punks. No, no. Pues tampoco los veo como una banda de Skab. No, tampoco, no, tampoco. O sea, o no hacían Skab. No, 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 ni, 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 ni reggae, ni nada de eso. Pero, ahora están dentro de la línea de bandas de Skab, o más bien todo el tiempo han estado aquí en estas últimas fechas, no. Sí, sí. Aunque no, aunque no tocamos en Skab. No sé, propiamente, no. Es que raro no eso. Sí, es la, es la, es la, es la raza, güey, que te va, que te va poniendo ahí. O sea, se van haciendo la onda de que, ah, es que tocan punk, ah, punk, ya. Ah, no, es que tocan Skab, ah. Y nomas porque le metiste un cambio que a lo mejor se parece un poquito al punk y ya creen todos que creen el punk. Digo en aquel 2 también Harry si siempre traía Spikes, si siempre traía este... O bueno yo también andaba cuando tenía pelo de arte ya no, Traía pintado la greña de verde, de morado, de color plata, que ahora se han usado por cierto yo lo usé hace 25 años. Y ahora traen de moda las viejas de ese tipo. Pero si te digo, el DF si fue un lugar muy cabrón. El segundo material que grabaron después de Mara Rico, ¿cuál fue? El segundo material que grabamos después de Mara Rico, güey. Neta que vas a decir chinga para que le decía a este cabrón que hicieramos la entrevista si no sabe ni madre. Pero fue Mara Rico y luego fue Mexican Mero Mole, ¿sí? Mexican Mero Mole, sí, sí, Mexican Mero Mole. Este... Y bueno ya estábamos un poquito más... Más aclimatados a la onda esta. Ya... Ya teníamos un poquito más de kilometraje ahí. ¿Más o menos en qué año fue? Eh... Mediados del 2000 yo creo. Más o menos, sí... No, no, yo a lo mejor... 2003, más o menos. ¿Fue antes de esta tocada con que comentas de... con... División y eso? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, me decí que el Mero Mole... Ay, güey, es que te lo juro. Déjame, me meto al internet. Malamente, claro, pero... Este... Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y una disculpa por este pedo, pero... Es que no todos se acuerdan de ahí como de... No, neta... No, neta, neta... El Mero Mole fue en el 2002. ¿2002? Sí. En el 2002. ¿Ahí sale la discografía? Sí, sí, sí. Digo... Sí, aquí le piqué. Ah, ya. El Mero Mole es 2002. ¿Y la fecha del...? ¿Del Merolico? ¿Del Merolico? La discografía... Ah... Ah... Mmm... Como quieran en Spotify, me imagino que ya lo hacían ahí. Sí. Yo la E, lo checo en la... Sí, mira, aquí está. El Mero Lico fue en el 2000. En el 2000. ¿Eh? ¿Ah, pues sería para andar mejor así? Sí, creo que sí, pues sí, pues sí. ¿El de México y el Mero Mole, dónde lo grabaron en México? México y el Mero Mole se grabó... En... Mira... Sí, aquí está. El Mero Mole se grabó en... O sea, en la misma... En la misma... A ver... No, ese fue el que nos grabó Toy, creo. Este... Ahí se hizo una fusión entre Toy y... Digo, ahí una plática que hicieron Toy y Morín. Sí. Y nos jalaron ahí con el... Te digo porque... Porque en División... Estaba con... Con... Con Toy... Sí, en su... En su sellito, ¿no? Sí. Ajá. Que no me acuerdo con el nombre del... 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 Del sello, pero... Pero sí, este... Estaban ahí y por eso nos fuimos... Con División Minúscula... A... A tocar... A ver, ¿por qué? No. Zones del Mexside, ¿no? Ah, sí. Zones del Mexside, así es. Sí. Zones del Mexside y este... Y nos fuimos a... Con ellos para allá y fue... Fue grabado por ellos. ¿Pero dónde? ¿Fue en el cuerpo de control o...? No, no, no. No es cierto. Fue... Fue grabado... Igual en... En... Con... Con Mauricio. Pero estos güeyes fueron los... Los que lo... Los... Los que lo... Empezaron a... Comercializar o... Sí, sí, sí. Ah, ok. Ya cuando lo habían grabado... Sí, ellos lo... Ajá. Distribuyeron. Sí, ya se cuenta. ¿Y quién pasó? Mira... Los dueños de ahí... Y te digo... Me lo sé porque... Me dio... Me dio mucha pena el día ese. Llegué... Y ahí vi... A un amigo... De la secundaria. Se llama Luis... Luis Villarreal. Que es el papá de... De las Warming. Sí. Y este... Y le digo... Eh, güey, ¿qué onda? ¿Aquí trabajas? Y me voltea y me va a ver y me dice... No, soy... Soy el dueño. Y yo... Ay, perdóname. Qué pena, güey. Pero chinga, pues... Hace mucho que no lo veía. No sabía a qué se dedicaba. Dijo... No, soy el dueño. Ay, perdóname, güey. Este... Entonces, pues... Era ese güey. Luis Villarreal. El... El papá de las de Warming. Y este... Y Toy. Toy Selecta. Ellas eran los chidos de... De ese sello. De ese sello. Y de ahí, de... De zonas del Mexside y de toda esa onda. Era... Este... Sí, pero el que movía más en la onda, pues era... Tony, ¿no? Era... Que estaba un poquito más... Más en el de... De nada. A lo mejor el otro güey, pues era el del billete. No sé. Digo yo. La verdad, que no sé. Pero sí. Grabamos en el Master Mix con Mauricio Garza. Y estos güey fueron los que nos... Los productores. Los distribuidores, ¿verdad? Los distribuidores, sí. Esto fue en... En el 2002. En el 2002. ¿Qué destaca del... De... 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 A mi... De... Sí, este, fue uno de los periodos que más, más, más gusté yo como, como, como banda, porque todo era nuevo, ¿no? Todo, cuando nosotros era nuevo, nos invitaban a la televisión, nos invitaban a la radio, este, al periódico, que por esto cada que llegamos a una entrevista nos decían, ay, pensé que eran mujeres, siempre nos decían eso, por las espantosas, ¿sí? Pensé que eran mujeres, por el nombre, ajá, este, entonces siempre nos decían, nos decían esa, que esa, esa onda, ¿no? Este, y, pues, pues, sí, o sea, que, es que, 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 que te puedo decir, o sea, nos, 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 nos hermandamos mucho con, con, con las bandas de aquí, nos conocimos mucho, este, salíamos casi siempre juntos, sobre todo con los del Río Norte, que, 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 súper fiesteros, los cabrones, este, el, 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 el bucanero, el este, güey, el, el, el bajista, este, nos, nos, nos llevamos bien con él, con Soya, con, con todo, con Pedro, con todo, ¿no? Este, entonces, musicalmente, pues, fue, digo, fue una enseñanza, fue, 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 fue algo. Aprender, sí, sí, sí. Aprender, o conocer todo de las primeras veces. Sí, sí. ¿En qué momento fue que, que, que Espantoso se empezó a, a tocar así, en, en tocadas, pues, a lo mejor no podría decirse masivas, pero que ya iban, no sé, 600 personas, o mil, o así? Fíjate que, que, pues, no supe ni cuando, o sea, de, de repente, me agarró mucho que, que la primera tocada, por ejemplo, en el Café de Iguanas, para nosotros fue así como que, nos vamos a tocar en el Café de Iguanas, y yo, ¿qué, hermano? O sea, para mí era así como que. Porque era el sueño de muchos, güey. Pues, es que era el lugar donde yo agarraba el pego desde los 16 años, güey. ¿Y en qué año fue esa tocada en el Café? Ay, carnal. ¿Fue antes del, del primer demo? No, 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 fue después. Se me hace que hasta después de, de Merolico. Sí, debe ser como en el 2003, más o menos. Me dio ser más o menos ahí. ¿Y qué pasó por tu mente? No, no, yo, yo me sentía. Soñado. Puta, güey, yo me sentía sting, güey, ahí arriba. O sea, me sentía bien cabrón. Sí, la verdad, para mí fue, para mí fue algo muy, 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 muy chido tocar en el, en, 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 en el lugar donde yo me junté desde los, digo, desde los 16 años. Y ahora, todo ahí era el patio, ¿verdad? Sí. Todo ahí era el patio. Sí, sí. El, 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 el escenario grande empezó como en el 2005, ¿no? Sí, ya más, más después. Este, pero no, no, fue, fue en el patio, fue en el patio. Todo fue en el patio. Este, y pues también tocamos y no crees que no fue así, fue que guau, ¿no? O sea, fue un tranquilón. ¿Tocaron con otras bandas? Sí, más bandas, pero la verdad que no, no, no me acuerdo cuáles, pero sí, sí había más bandas. Sí, había más bandas, sí, así. Este, y pues, digo, me imagino que, que había sido igual con, 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 con los güeyes esos de, de, del Cacahuate, con, con los mismos, porque es como que hubo un momento en que tocábamos siempre los mismos, en dos lados los mismos, ¿sí? Este Me imagino que fue con ellos Pero si, si Para mi fue Soñado Después de este del Si yo el El Tequiris y Boy Tequiris y Boy, si Este Este fue grabado En el potrillo Pero no me acuerdo como se llama Es aquí en En Vallarta El potrillo, así le decíamos Se pareció El wey de que nos estaba grabando El productor se pareció mucho a A Como se llama este cabrón Al que canta, al potrillo Alejandro Fernández Y le decíamos acá Pendejeando el potrillo No me acuerdo si sabía él o no Pero como se llama Ya se va a dar cuenta Este Este Si fue Fue el 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 Norlico y luego el Mexican Y luego el otro El Tequiris y Boy El Tequiris y Boy Este Si fue los Los tres de los que yo estuve Que puedes destacar de este disco De Tequiris y Boy Porque sacar una portada de caricaturas En ese de entrada Mira Este estuvo muy chido Este Todo el arte Por ejemplo Por ejemplo Los artes El primer arte El del Merolico Nos lo hizo Jorge Sustaita Amigo de 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 los hermanos De De Julio Este No nos cobró un cinco Pero por hacerlo O si nos cobró Nos cobró Nos cobró Que loco se ve Si Este Si nos cobró Nos cobró muy Muy poco Bueno Este Trae su show Aquí Este Y Bueno Nos tomamos las fotos Así también Como que en una bodega De él De su negocio Y Entonces así Este El 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 Tercero Fue todo Las fotos Fueron aquí En el En el Café Iguanas Todo fue En el Café Iguanas ¿En cuál Las fotos De Las fotos Del Tercer disco El 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 Tecrisi El Tecrisi Hoy Este Y Y Y Nos hicieron Luego Los Los bonitos Una El hermano Más grande De Julio Se casó Con una diseñadora Que trabaja En el norte Y Ella tenía Una Una Este Una compañera O tiene una compañera No sé Que hace Monitos Monitos De O sea Con ropa Con pedazos De ropa De tela Te hace monitos Por ejemplo Te hace a ti ¿Sí? Entonces Esa chava Nos hizo el El arte Y aparte Nos regaló Los bonitos De los Muy chido Muy chido Este Y pues Pues De repente Se nos ocurrió O se le ocurrió No sé si a ella O qué Darle ese Ejido Y Pues le dimos Ese Ejido No la verdad El Como que El diseñador Es el que nos Nos decía Más o menos Las ondas Como se le ocurrían A ellos A él Y de ahí Accedíamos nosotros Para cuando sacan Este Tercer disco Contigo O sea Ahí ya había Muchas rolas Colojadas En ese entonces ¿No? O las rolas Se colocaron Después de los discos No No Ya Ya Estaban O sea Que le gustaba A la gente Ajá En los underground Ya Estaban Muy Muy Posicionadas Ya Sobre todo Es que Mira Yo digo Que es esto Y Si lo pones Ahí en el libro Ojalá que lo lea Las nuevas generaciones Y que Que lo agarren Como es Para subirte A un escenario A enseñar Lo que haces Lo que te gusta Tu creación Tu arte O no se como decirle Te tienes que subir Bien 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 ensayado Bien hecho Bien 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 montado Todo Bien cuadrado Todo Este Digo No a lo mejor A la perfección Porque Ahorita La espantosa Te lo puedo asegurar Que no Que no Están cuadrados Al cien Pero bueno Ya Te vas conociendo Tanto Que 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 los problemas Que se pueden Suscitar En 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 la tocada Este Te conoces tanto Que en el momento Puedes Puedes Aprender Alivianar Alivianar El problema Entonces Este Pues si Como comentario No se Se me fue el hilo otra vez Chingado Que ya estaban bien En Si Ajá Si 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 ya se conocían Tanto Que Que A lo mejor Para algún cambio O algo Pues ya con la pura Mirada Si 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 Y por ejemplo Julio tiene 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 Mucho La onda De 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 Adelantarse Un poquito O de Sin querer Entrar A Otra Sofa Este El que se adelantaba Pues era yo Pero Porque le daba Más rápido El ritmo Pero Este wey Como que De repente Cambiaba mucho El Letra Si O sea De repente Estaba el El coro Cuando no era Y le decía Entonces Ya lo conocíamos Como hacer las cosas Y ya En el momento Cambiábamos todo Y Se oía bien Pero te digo Si como Como Pues como Consejo La raza Que 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 Viene Este Es que Que se pongan A ensayar Bien Bien De las cosas Que me dejó Eso Desde la música Este El El Ex bajista De De Luido Norte Adolfo El Bucanero Alcolfo Este 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 cabrón Una vez Platicando De las pocas veces Que puedes platicar Con él Seriamente No Que el Guay es Un tipazo Platicamos Seriamente Y le decíamos Que Que piensas tú O que Como ves tú Esto del Rockway Que es Que quieres hacer O que pedo O sea Y me dijo Se me quedó muy grabado Me dijo Mientras 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 Yo le pueda Abrir El camino A la raza Que viene Atrás de mí Con eso Me doy Por 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 Servido Yo Si llego Algo Bueno Pues que bueno Y si no Pues que bueno Pero yo lo que quiero Es Hacerle la vida Un poquito más fácil A los cabrones Que vienen Atrás de mí Entonces Y pues Así ha sido Digo Porque quieres o no Este El El ruido Pues si abrió Muchas Puertas O un camino Que Que Ahí entramos A lo mejor Muchos O sea Que Que ayudamos a abrirlo Pero Pero Unos empezaron Antes que otros ¿No? Pero Pero si Se me quedó Muy grabado Esa onda Que dijo Este güey Y Y Y Y Pues si Digo Si está Es algo Que la raza Nueva Tiene que empezar A A entender De verdad ¿Tú te sales En el ¿Qué año? En el 2000 Yo me salgo En el 2007 Más o menos 7 o 8 Más o menos ¿Por qué te sales tú? Mira Yo en ese momento Trabajaba En el municipio De Monterrey Yo entraba A las 6 de la mañana Una semana Y a las 5 y media De la mañana Otra semana ¿Sí? Veníamos llegando Este güey Y yo De De Nos 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 fuimos A Canadá Yo 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 me iba Para Canadá Y este Total Regresamos Los dos Porque nos Fuimos los dos ¿Fue en julio? Sí 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 Porque se suponía Que íbamos A quedarnos Allá A vivir Al sueño Americano Y a la mera hora Él se regresó A los 20 días Y yo me regresé Al mes y medio Se nos acabó El sueño Muy rápido Este ¿Y ya habían dejado Al otro lado? Sí 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 Dijimos Yo 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 no tenía Chamba Yo no tenía Nada Entonces Dijo Bueno Pues ya Me largo De aquí Este Y Eso Me dijo Él Acababa de Cortar Con su chica Entonces Y lo acababan De correr Desde el trabajo Entonces Me dijo Pues yo Vamos contigo Vamos Vamos Tal Llegamos Y Yo Vento Trabajando Luego A Municipio De De Monterrey Te Dijo Una Una semana Entraba a las 5 y media Otra semana a las 6 Y aparte Puse una taquería Aquí en el barrio antiguo Enfrente del 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 Que se Llamaba Tundi Tacos Este Todos Todos Mis negocios Se Se Llaman Con Con Mi Apodo Por ejemplo Ahorita Tengo una imprenta Y se Llaman Este Tundi Color ¿Sí? Tundi Color Este ¿Así de Mis primos Tabloides? Sí Ajá Todo eso Sí Revistas Todos Todos Le imprimo Total Chef Altec Le imprimo A Smartfit Si imprimes Ya revistas Folletos Y libros Todo eso Si es un negocio Ahí va Ahí va Ahí va Digo Estamos pasando Desde Un negocio Pequeño A ser un poquito Más Más Un poquito Más Todavía no Guau Pero Pero Sí Ahí va Ahí va Ahí va 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 Este Bueno Entonces En aquel Entonces Puso Una taquería Y Luego El Trabajo La taquería Pues era Las Noches De los fines De semana Entonces Desvelado Por el trabajo Desvelado Y desmañanado Por lo otro Por 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 la Por 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 el negocio Y luego Todavía ir a Tocar Y cosas así Llegó un momento En que ya Ya no pude Ya no pude Y llega un momento En que Tu misma edad Te va pidiendo Bajarle ya Que 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 Se va pidiendo De que Empieza A Producir Porque O O Ya te estás Casando O ya te estás Con tu chavo Ya tienes un hijo O la chiva O Simplemente Ya 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 estás Empezando A crecer Y Y Y Perdí yo Muchos trabajos Entre el O sea El de famosa Que te dije Ahorita Que me la perdí Por la música Por la música Sí Yo 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 si te puedo decir Que yo Deje todo Este Por 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 el Por el Por el Por el Por el O sea A mi Me valía Madre Y Si teníamos Que andar En el D.F. Y yo Tenía que Trabajar Pensalo Yo no Yo 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 No iba a Trabajar Yo me Iba Pero bueno Desgraciadamente O Agraciadamente Porque la La verdad que No lo veo Como tan Desgraciadamente Este No No pude Hacer Más Tiempo En un Trabajo Bueno Así Estable No sé Bueno Total Para no Hacerte Tan cansada Este Llegó un Momento En que Ya Ya no Se pudo Esto Al Cien Este La Parte Que La Relación Entre Julio Y yo No Está Al Cien Ya se ven Cansado Uno De Otro Pues Pone Entonces Si Así Se oye Mejor Este Ya no Congeníaban Tanto No De Repente Hubo Ahí Unas Unas Cositas Que No Que No Que No Estábamos De Acuerdo O Tan De Acuerdo Este Y Decidí Mejor Tener Un Amigo Que 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 Med mi Heart Que Who 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 Gracias.